Buenos días, buenos días, estamos por aquí saludándolos desde la ruta en bici, recorrido que está una chimba. Quiero contarles algo, estamos por aquí en una playa de pescadores, una playa muy especial, nos parece muy, muy, muy linda, nos han atendido súper bien aquí en el restaurante que estamos aquí enseguida, que es donde estamos acampando. Aquí estamos haciendo nuestro almuerzo, un poquito ahí del tapping, se ve así pues con el toldo, y mira está aquí, está delicioso, ¿qué pasa? Sí, don Felipe nos dio una cervecita, él monta bici, entonces mañana vamos a ir a montar bici con él, entonces ese es un poquito del paisaje. Buenos días, buenos días, estamos por aquí saludándolos desde la ruta en bici, ¿qué tal? ¿cómo la ven? Estamos por acá con un amigo que conocimos en el camino, se llama Felipe, ayer muy amablemente nos invitó a una cerveza, creo que les contamos. Él estaba almorzando en el sitio donde nos estamos quedando al lado del restaurante sobre la playa, y pues bueno, quedamos con una cita de podernos ver hoy para salir a montar bici y conocer alguna rutica. Ya vamos mirando qué sorpresas nos trae el camino. Vean por dónde vamos. Aquí me decía Felipe, que es de aquí de Ecuador, nos comenta que aquí son lagos de cultivo de camarones, y vamos aquí en medio de estas grandes lagunas de cultivos de camarones. Bueno, les presentamos un poquito de jama, que también sufrió en el temblor del 2016, que sufrió pedernales donde casi se desbasta. Esto es jama. El pueblo está casi nuevo porque después del terremoto del 2016, pues obviamente desbastó al pueblo, que hicieron muchos parques y muchas casas que se están todavía construyendo suavemente después de ese terremoto. Y es que igual recuperarse un terremoto donde se desbastó el 60-70% de la población, donde murió gente, y quedaron las casas desbastadas, pues es difícil, ¿no? Pero bueno, vea aquí, claro ejemplo de qué, de que se puede, de que se levanta y la gente continúa luchando. Seguimos, seguimos por aquí, ya vamos por vías terciarias. Aquí va Moni, con Felipe, lo voy manejando con cuidado, con una mano, ¡buenas! Hola, mamá. Y por acá vamos, mucho descenso, hemos cogido fruticas de unos árboles frutales que hay por la vía, bien ricas. Recorrido que está una chimba. Es chévere salir con gente que es oriunda del lugar porque pues ellos conocen y saben y han visto rutas. Entonces es bueno. Porque así aprendemos un poco más con la gente. Culminamos ruta en bicicleta. Ahora un chapuzón, porque estamos en mamá. Esta es nuestra vista. Así estamos como ese perrito. Bueno, y este es nuestro campamento. Venga, Leo, Leo. Acá nos estamos quedando. Esta es nuestra casita. ¿Cómo la ven? Chiqui nos estaba esperando. Estamos aquí al lado de este restaurante que se llama Cocina Costeña. Esto es Punta Blanca. Súper recomendado, Punta Blanca. Pasando Pernales. Aquí estamos pasando nuestras noches mientras subimos el capítulo de este jueves para que no se olviden. ¡Vamos, vamos! Buenos días. Hola a todos. ¿Cómo vamos? Un nuevo día. Hoy quisimos hacer una caminata por la orilla del mar. ¡Ay, un cangrejo! Caminamos más o menos unos 4 kilómetros desde Punta Blanca, que es donde nos estamos quedando, hasta Tazalia. Tazalia, sí, creo que es Tazalia. Para llegar a un lugar que es conocido como el Arco del Amor. ¡Del Amor! Veanlo ustedes. Este es el Arco del Amor. Bienvenidos. Vamos a pasar por el Arco del Amor. Vamos a pasar una hora porque ya comienza a subir la marea. Y pues siempre la caminata es como de una horita. Sí, 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 es peligroso, que no es coba la marea arriba. Chiqui, obviamente vino con nosotros. Ven, amor. Ven. A lo largo del camino vemos unas casas muy lindas. Esto de aquí parece ser un hotel que se está inaugurando porque se ve bastante nuevo y hay mucha gente trabajando. Y muy lindo, imagínese usted pasar una noche en este hotel, cuánto podrá costar junto a la playa. Pero es más impresionante la casa que hay cerca porque ya es una casa. Alguien que se dio el gustico a darse es una casa en la playa, pero no es cualquier casa. Y la casa es la que se ve allá, con un Audi ahí. Nosotros vamos caminando a la orilla de la playa. Gente de a pie. Gente de a pies. Que camina por las playas. Bueno, hemos llegado a la casa. Aquí va Mónica y aquí se ve la mejor casa de todas. Nuestra casa. Casa del mundo. De puro mundo. Ahora vamos camino a Puerto Viejo, pero queremos mostrarles algo muy interesante. Y es que aquí en Ecuador hay una playa que se llama Bahía Marqués. El cual tiene un puente bastante largo y atraviesa el mar. Entonces se los vamos a mostrar. Es un río. El río se llama Río Chone y se une con el mar. Y por eso atraviesa este puente que más o menos tiene dos kilómetros. Del árbol. Une a San Vicente con Bahía Marqués. Bien. El río. Gracias por ver el video. Hemos llegado a la ciudad de Porto Viejo, en realidad muy asombrados del paraíso de este lugar. Sí, muy chévere la verdad, buen vividero. Sí, buen vividero. Y aquí nos hemos encontrado con otro amigo ladero, su nombre es Miguel Pata. Y hoy hemos decidido salir a la playa. Vamos de paseo, no sabemos dónde, pero obviamente les vamos a mostrar. Muchas gracias a Miguel por acogernos con su familia, hemos compartido. Ha sido una experiencia maravillosa. Ha estado muy chévere, sí hemos podido hablar con él, contarle nuestra experiencia también con ganas de que él quiere viajar. Entonces pues nosotros felices contándole todo lo que puede saber para emprender su viaje. Ya se los vamos a presentar. Hemos llegado a la playa. ¿Dónde estamos? Hola, les presento a Miguel, Miguel Baca. ¿Dónde estamos? Estamos en los ranchos, Cruzita, a 28 kilómetros de Porto Viejo. Ajá, ¿de dónde está aquí mi amigo? Y vean nuestro camper, ¿cómo está? Ahí estamos haciendo almuercito. Yuri. Hola. Yuli. Yuli de Juliana. Y bueno, miren, acá unos amigos se quedaron como que enterraditos un poco. Y les tocó llamar al amigo tractor para que los saquen. De hecho, nosotros estamos un poquito enterrados, pero bueno, ahí quedamos. Linda la playa, hermoso lugar. Y bueno, veamos esto a ver cómo les va. Bueno, les quiero mostrar un producto que nunca habíamos usado desde que salimos de viaje, ya hace siete meses. Y no se imaginarán qué es. Una hamaca. Ay, ¿dónde está Gutico? Nunca habíamos sacado esa hamaca. Esta hamaca no la habíamos sacado. Nunca. Estamos estrenando hamaca. Y bueno, aquí estamos súper bien, tranquilos, delicioso, disfrutando de una tarde de playa, brisa, mar. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Bueno, estamos en Jaramijo. Hoy salimos a dar una vuelta, no en el lado, sino salimos con Miguel, nuestro anfitrión. Nos ha traído aquí cerquita a Anta. Ya pasamos todo el monte de Cristi y ahora estamos en Jaramijo. Vamos a irnos hacia allá y ya les mostramos. Bueno, este es un barquito que ya funciona como muestra, como museo. Increíble el trabajo de esto en madera para las personas que hacían un barco entero en madera de admirar. Bueno, aquí la playa cambia un poco. Usted no encontrará la arena, pero sí encuentra estas escaleras que lo tiran directo al mar. Y el mar es hondo aquí. Este es el plan aquí. Chiqui está cagada del susto. Bueno, vea el rodadero. Usted sería capaz de tirarse ahí y saltar al mar profundo, azul, bello y hermoso. Y bueno, aquí al lado izquierdo se ven muchos barquitos. Y allá donde mostramos los barcos es un taller de barcos donde los arreglan. O digamos, ese de allá lo están apenas construyendo. Buenos días, nuevo día. Aquí tenemos varias noticias. La primera es que varios materiales se perdió, Miguel. No parece, se está enterrando el carro. Pero les vamos a dejar unas pequeñas fotos ahí bien interesantes. La otra noticia es que ya vamos a decir adiós. Y bueno, así de despedida, vean los platos típicos de esta región. Bueno, el cocolón, el cocolón, que es como arroz con pegadito, el caldo de gallina, esto es maní con patacón. El plátano. Esto es caldo de queso. Caldo de queso, otro por aquí caldo de queso. Y bueno. No, nos vamos felices de Porto Viejo porque la verdad nos pareció un excelente lugar para vivir. Y excelentes anfitriones también. Lugares, parques, gente. Hicimos varias cosas, montamos bici, fuimos a la playa. Gusto tuvo la oportunidad de trabajar para ver si podemos arreglar el dron. Todavía no es cierto, estamos en veremos. Y bueno, ya nuestro próximo destino lo irán viendo ustedes. Y este es el piña naranja y... Caldo de carne. Limón. Delicioso. Piña naranja, limón. Y miren, este es el segundo, o el seco, el segundo le dicen acá. ¿Qué es? Menestra con pescado. Y este que me llamó la atención, pescado con maní. Acabamos de pasar comillas y pues nos cuentan que el puente se había caído porque era muy alto, pero ya está súper nuevo, como lo acaban de ver. Agradecimiento especial a nuestro amigo ladero Miguel y su esposa Juliana, quienes permiten que viajeros como nosotros puedan seguir construyendo el sueño de viajar por Sudamérica. Y por último, pero no menos importante, este video va dedicado a mi padre que hoy, 8 de diciembre, cuando realizamos el lanzamiento de este video, está de cumpleaños. Así que felicidades a él, quien sembró en mí este espíritu aventurero. Esperamos sigas acompañándonos en esta aventura que compartimos con ustedes cada jueves. Bueno, bueno, como el viaje trae diversidad, en este momento ya no estamos acampando en una bomba, sino estamos acampando en un peaje, en la estación Naranjal. Sí, esto es muy cerca hacia Cuenca, vía hacia Cuenca, esto es provincia de Guayas. Y bueno, esta es nuestra casa que vamos a pasar esta noche. Y estamos también estrenando nuestra nueva adquisición, que es una paila que compramos en Porto Viejo. Ah, no, esto lo compramos en Manta. Y es perfecta para el espacio que le tenemos asignado para poder guardarla sin que nos ocupe mucho espacio. ¡Gracias!